El festival global dominicano, chicos, sigue dando información y uno de los invitados este año fue el actor peruano Christian Mayer y Christian Mayer en un encuentro de prensa se refería a la película por la que él fue invitado al festival global, que es una película peruana llamada Magallanes pero nosotros aprovechamos para preguntarle, ¿cómo evalúa él la experiencia de haber rodado aquí en el país la película Todos los hombres son iguales junto a Nacho, la abogada, Fran Peroso, entre otros? y esto fue lo que nos dijo en la que igual son tres hombres protagonistas aparte de mí está Frank, luego está Maica Migorena, que es un argentino y Nashla, que es la protagonista femenina y los cuatro hacemos esta película y ha sido maravilloso porque no nos conocíamos ni con Nashla ni con Frank y el trabajo y además la hermandad que hemos formado y jugamos como niños durante dos semanas antes de filmar fuimos a la playa, salimos y nos emborrachamos de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida han sido estos dos meses en República Dominicana y al escuchar, de las experiencias más divertidas que ha tenido en su vida haber grabado aquí, dijo él que chévere, bueno que sí, de hospitalarios somos y este tipo de eventos, como el Festival de Cine Global pues es una plataforma buenísima para estrechar lazos también con otros países que están haciendo cine igual que nosotros y además conocemos muy bien a Nashla, conocemos muy bien a Frank o sea que son gente muy de uno y gente muy chévere Así es, y parece que eso él lo logró percibir Por supuesto ¿Por qué no importa?